La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Por tu amor Loco estuve por ti un día Loco estuve por tu amor Antes tú no me querías Y ahora no te quiero yo La vuelta que iba a la vía La vuelta que iba a la vía Lo devoran Al lodo cuando está herido Sus hermanos lo devoran Y al hombre que está caído Su amigo lo abandona Vaya mundo Y ahora no te quiero yo Oh 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 Que no tiene sentimientos El hombre es un animal Que no tiene sentimientos Que no tiene sentimientos Loco estuve O El hombre es un animal Con un hermano